¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a contar sobre cómo podemos utilizar el helado napolitano para que se nos vea más bonito el maquillaje. Y antes de continuar y explicarles todo esto del helado napolitano, en alguna parte de la pantalla les dejo mis redes sociales para que me cuenten sus dudas, me escriban, platiquemos un ratito y bueno, ahí están por si quieren seguirme. Y ahora sí les voy a contar por qué el helado napolitano es mi herramienta favorita para que el rostro se nos vea más bonito. Y con helado napolitano, chicas, me refiero a esto. Aquí tengo mi paleta, mi Perfect Palette de Mary Kay. Y aquí tengo, estoy tapando el espejo para que no se refleje la luz. Aquí tengo mi bronceador, que se podría decir es el helado de chocolate. Tengo mi rubor, es el Shy Blush, que se podría decir que es mi helado de fresa. Y tengo mi iluminador, que se podría decir es mi helado de vainilla. Entonces, helado napolitano. Y es que, chicas, esta combinación nos cambia totalmente el rostro, nos ayuda a darle contraste, luz, dimensión, etc. Ahorita lo van a ver y van a notar cómo al aplicarnos nuestro helado napolitano en el rostro se nos ve completamente diferente y nos vemos aún más bonitas. Ok, lo primero que voy a hacer es que voy a tomar mi brocha. Esta brocha es una brocha para rubor. De hecho, se llama brocha chic. Aquí les voy a poner cómo se llama, que es para las mejillas. Viene en el juego de brochas de Mary Kay, en el que tenemos el juego profesional de brochas. Y lo primero que voy a hacer con esta brochita es que voy a tomar mi helado de chocolate. Es decir, mi bronceador. Este bronceador se llama, déjenme acuerdo, ahorita lo saco. Se llama Gilded Glow. Aquí les dejo el nombre. Gilded Glow. Y hay dos tonos de bronceador. Entonces, depende si eres de un tono más profundo que yo, podríamos usar el siguiente, el otro tono. O si eres más blanquita que yo o como yo, podríamos usar el Gilded Glow. Ok, vamos a aplicar con nuestra brocha para las mejillas o los cachetitos, nuestro rubor, no, perdón, nuestro bronceador Gilded Glow, nuestro helado de chocolate. Voy a tomarlo de esta forma. Voy a quitar el exceso, haciendo así. Y voy a aplicarlo justo aquí, abajito del pómulo. Puedo sentir mi pómulo y ahí lo voy a aplicar lo más pegadito que pueda a la oreja y en una forma de C. Es decir, de esta forma, miren, miren. Así. ¿Ya vieron? Ahí obviamente tengo mucho, déjenme quitar un poquito. Pero es para que vean la forma en la que vamos a aplicar el bronceador y difuminamos. Entonces, siempre cuidando de que el bronceador no se venga mucho para acá. Que no vaya hacia el ojo, sino se quede justo en el rabillo del ojo. Como pueden ver, justo ahí se quedó. Entonces, vamos a empezar a difuminar hacia adentro y en una forma de C. Para levantar un poquito nuestro rostro y que se nos vean las mejillas más hacia arriba. Que se nos vea más dimensión, como pueden ver aquí. Se empieza a ver una sombra más bonita. Que hace que se nos vea una dimensión más padre en el rostro. Bueno, también voy a aplicar un poquito de nuestro helado de chocolate en la zona de la barbilla. Aquí un poquito. Y en el otro lado de la mejilla. Entonces, como pueden ver, el helado de chocolate nos ayuda a dar dimensión y profundidad a nuestro rostro. Para que se nos vea como más delgadito, más definidas nuestras facciones, etc. Ahora, con la misma brocha, vamos a utilizar el helado de fresa. Obviamente, esta combinación de helado napolitano es personalizada para cada una de ustedes. Estos son los colores que a mí me quedan. El Gilded Glow, el Shy Blush y el iluminador Glazed. Pero cada una de ustedes pueden preguntarme a mí o a su consultora de belleza cuál es su helado napolitano ideal para su tono de piel. En este caso, mi helado de fresa es el Rubor Shy Brush. Lo voy a tomar con la misma brocha. Y este lo voy a aplicar justo aquí. Si sonreímos, justo en la bolita que sale lo voy a aplicar. Si se acuerdan, el helado de chocolate lo aplicamos de esta forma. El helado de fresa lo vamos a aplicar de aquí hacia atrás. De esta forma. Entonces, se va haciendo como que un círculo. Si se dan cuenta, voy a tomar un poquito más para que alcancen a ver. Y ahí está. Helado de chocolate, helado de fresa. Helado de chocolate hacia acá. Helado de fresa hacia acá. Entonces, el helado de chocolate le dio dimensión a mi rostro. El helado de fresa le dio color y lo levantó un poquito. Y el helado de vainilla, que en mi caso es el iluminador Glazed, lo voy a volver a tomar con la misma brocha. Es lo padre, todo se ocupa con la misma brocha. Y déjenme, le quito el exceso. Y lo voy a aplicar a toquecitos por arriba, donde apliqué el rubor. En todo esto, en todo el huesito. De esta forma, miren. Y vean cómo empieza a verse más luz todavía. Este lo que hace, hagan de cuenta que es que se nos vea una carita de muñecas. Y que se nos vea una piel mucho más joven, bonita, brillante, lozana, hidratada, etc. Yo soy amante del iluminador. Lo voy a aplicar del otro lado. Y fin, chicas. Eso es todo. Quiero que vean cómo al utilizar un helado napolitano, nuestro rostro se ve completamente diferente. Recuerden esto. Cada una de ustedes tiene una combinación de helado napolitano especial para ustedes. Así que si son mis clientas o mis chicas, por favor, pregúntenme. Y si tienen una consultora de belleza, pregúntenle cuál sería su combinación ideal. Espero que les haya gustado este mini video. Les mando muchos besos. Aquí les dejo otra vez mis redes sociales para que me compartan cuáles son sus combinaciones. Y si pueden, mándenme fotitos de cómo les queda a ustedes su combinación ideal del helado napolitano. Bye. Bye.